de café y mercados. Hoy es 9 de marzo 2021, mi nombre es Carlos Valverde, soy trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta serie en la actual vamos a analizar la apertura de Nueva York, de Wall Street, ver qué oportunidades hay para hoy y analizar un poquito el mercado. Antes de comenzar debo de leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. La frase del día es la siguiente, el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. José de Larr. Vamos al mercado a ver si me deja Face porque estaba imposible conectar con Facebook hoy. Muy buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Viviana, Mario, hola a todos, Javier, Oscar, Pepe, Alex, Kiko, Vicenta, buenas, Juan, Eddy, buenas tardes, Grandmaster, familia, un fuerte saludo, éxitos para todos, gracias, hola Sandor, Cristian, Mateo, Caesas, buenos días, ya estamos en vivo y en directo, gracias, un saludo a todas las personas que nos ven desde Colombia, Gary, Diego, buenos días a todos, bienvenidos a familia, Trader, Deymar, Josep, Pablo, Kenny, María, desde Lima, Mateo, Edison, el periodista Larra, sí, Larra tiene, tiene algunas frases interesantes, Larra, la verdad, sí señor, había, hemos tenido, vamos, hemos tenido en España, hemos tenido algunos escritores con una pluma bastante afilada, pero sí, ¿por qué la he puesto? Bueno, a ver, hay muchísimas frases, ¿no? Pero si la enfocamos al trading, a veces o a cualquier cosa de negocios, creemos mentiras, nos creemos las mentiras, porque no encontramos ninguna verdad que creer, que es complicado, cuando encuentras algo que dices, esto sí que me lo creo, ¿no? A veces nos creemos mentiras, bueno, sí, este 12.700, ya que lo comentas, Eduard, es un nivelazo, pero, pero, oh, en el Nasdaq, 12.700, que ha dado, pues, unas cuantas oportunidades, podríamos decir, una, quizás, dos, tres, puede ser esta una cuarta hoy, repetirá el comportamiento de los días anteriores y caerá también desde aquí el Nasdaq, o hará la rotura y cerrará por encima, la verdad es que es difícil de saber, hoy el dólar está débil, es imposible de saber, no se puede saber el futuro, pero, la verdad que un corto en esa zona puede tener, o sea, es, me gusta, por lo único que me gusta de vender aquí, es que puedes poner un stock pequeñito, también que se comportó bien las últimas veces, pero hay un detalle que hay que ver, y es que los mínimos son ascendentes, entonces eso, pues, le da un poquito de fuerza alcista, y es posible que continúe, veis los mínimos, vale, así que atentos de ese nivel, pero, nunca se sabe, obviamente tenemos el Fibo bajista, aquí, que también es muy importante, en la zona del 12.900, vale, he empezado analizando el Nasdaq, Abraham, un saludo, Manuel, Juan, Eduard, bienvenidos todos, Isaac, Andrés, Fernando, bienvenidos, vamos a las divisas, como siempre, Forex, Foreign Exchange, el mercado más grande del mundo, más líquido, probablemente este instrumento que tengamos aquí delante, sea el instrumento con más liquidez del mundo, puedes operar miles de millones tranquilamente, que no se va ni a enterar, Manuel, Carlos, mi opinión, creo que la subasta de bonos de mañana será determinante, aunque normalmente no suele ser una noticia relevancia, creo que las circunstancias actuales, es para tenerlas en cuenta, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, y estamos hablando de la subasta de bonos que se realiza mañana a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, es importante, y han subido un poquito los rendimientos, y lo más probable, lo más probable es que se vendan muy bien estos bonos, Manuel, haya una subasta muy buena de bonos, y se venda muy bien, ¿por qué? porque pienso, pensamos que se está yendo dinero de los índices, y de los activos, otros activos como más riesgosos, que están dando menos rendimiento, pues que se van a los bonos, ¿no? entonces, atentos, porque bueno, pues este es el tipo de interés que se espera, ¿vale? el retorno que se espera en la venta ¿vale? bien Oscar dice, una subasta de bonos donde todo lo compra con dinero acabado de imprimir pues gran parte sí, Oscar, tristemente es así, gran parte es así lo que significa que es una operación, pues un poco de como de lavado de dinero, podríamos decir porque el propio estado genera beneficios con sus propios bonos pero bueno, no es el estado, es la FED entonces, claro, tenemos una lucha entre la FED y el tesoro que eso hará, pues que se ha complicado subir el tesoro a Estados Unidos subir los tipos de interés muchos serán comprados por la FED, está claro por participantes relacionados con la FED, pero otros no otros no, pero desde luego que si no va bien la subasta la FED, vamos, la empuja rápido vale vamos allá ha funcionado el PIB, el FIBO en el oro es así Mateo no te sorprendas, ya sabes cómo va eso David, hola Luis Edward, gracias por tu apreciación en el Nasdaq siempre me da un punto de vista adicional y me recuerda que el mercado se mueve en la dirección que quiere siempre tengo compra euro dólar 18.87, ¿qué será? será lo veo alcista y más siempre por encima del 18 vamos a verlo euro dólar, weekly, semanal ¿cuál es la tendencia? todavía sigue medio alcista medio alcista 18.87, lo tienes Vicenta tienes el punto perfecto del precio del FIBO 18.87, es lo que veo que has puesto ahí en el chat por lo tanto, tienes el FIBO correcto la tendencia en diario, lo único malo es que es bajista, entonces ahora estamos viendo un momento en el cual estamos enfrentando o luchando por así decir, dos tendencias la tendencia alcista de gráfico semanal contra la tendencia bajista de gráfico diario ¿vale? entonces, niveles importantes es decir, en semanal estoy alcista pero en diario pues estoy bajista ¿vale? hay un poquito de las dos cosas ¿pueda ser esto quizás un retroceso simplemente? si puede ser para continuar después bajista tener cuidado mientras siga por encima del 18.87 a mí me gusta un poquito para compras sobre todo hoy pero si lo tumba que además estoy viendo que no está siendo incapaz aquí de hacer un nuevo máximo si tumba el 18.87 hacia abajo pues entonces yo ya cambiaría hacia ventas es decir, que casi que lo veo esto como una oportunidad de quizás de vender es verdad que el dólar hoy está bastante más débil que ayer y tenemos un soporte aquí muy bueno entonces el precio digamos que está encerrado entre el 18.87 y el 19.50 hasta que no salga de alguna de estas zonas voy a estar bastante neutral ligeramente bajista por el cambio de tendencia que ha habido en diario gráfico diario ¿vale? a ver hola Henry todo excelente vamos a Euro Libra semanal un momento estoy compartiendo una cosa que no había compartido la publicación vale vamos a la a la Euro contra la Libra Euro Pound que lleva mucho tiempo en rango mucho tiempo en lateral puede ser que acabe su racha de rango y de lateral y empiece a a romper hacia abajo zonas importantes es posible de momento ha roto el 86 y se está alejando el precio del 86 y eso es una señal bajista esto es Euro Libra en semanal lleva cayendo bastante y se aleja del 0.86 eso es bajista siguiente soporte fuerte el 84 84.65 sería el siguiente soporte fuerte ¿vale? esto es en diario está un poquito más equilibrado en diario fuerte contra fuerte un poco parece hoy pero la Libra sigue teniendo más liderazgo más fuerza bien entonces el 80 perdonad el 84.65 en el Euro Libra es un nivel muy importante que si rompemos esta semana hacia abajo puede darle mucha más fuerza todavía a la Libra es decir aquí ya te estoy tirando un guiño Vicenta a ver si sabes lo que te voy a decir ya piénsalo que te voy a decir que te puedo comentar de tu trade entonces si rompe el 84 65 hacia abajo todavía estaré más bajista y es posible que que podamos ir a la siguiente zona que está ya mucho más abajo en la zona del 82 yo estoy bajista Euro Pound para mí favorecen ventas Brian hola buenos días que tal profe hola Brian saludos estuve viendo el mercado el índice del dólar esta semana se pusieron fuertes eso eso debido a que puede ser Carlos pues porque hay más demanda que oferta Brian simplificalo no te compliques hay millones de razones como millones de personas de por qué está fuerte el dólar index si habrá algunas razones más principales pero la más importante la más principal es que hay más demanda que oferta ya está ¿por qué pasa eso? pues eso ya eso es lo que hay que puedes ir mirando estudiando qué puede percibir el mercado que ahora el dólar tenga un beneficio frente a otras cosas qué ciclos en qué ciclo nos encontramos cómo están las materias primas hay búsqueda de riesgo en el mercado o aversión al riesgo ¿vale? hay una serie de cosas ahí que se pueden mirar pero lo suyo siempre Brian es que no tanto intentarle buscar una explicación a los movimientos porque siempre hay una explicación si algo sube es porque hay más demanda que oferta y ya está y punto ya está entonces no te compliques que se puede uno meter en profundidad y pues obviamente puedes profundizar muchísimo en ello y buscar mil razones pero al final la razón más importante es que hay más compra que venta y ya está para allá sinceramente te digo que buscar una noticia o una no sé qué o siempre para justificar un movimiento del precio es un poco al final algo fútil que no tiene mucho sentido para mí euro yen estoy alcista ahora os leo chicos dame un segundo estoy alcista euro yen aunque está muy débil contra débil se parece fijaros muy equilibrado no me gusta mucho pero prefiero comprar si tengo que elegir obviamente prefiero comprar soporte sigue algo fuerte mientras se mantenga por encima del 129 para mí el euro yen ojo con la resistencia arriba 129 54 porque también le está dando problemas vicenta entonces qué es lo que te he preguntado antes a ver eric buenos días facebook anda medio lento o idea mía no es correcto está bastante mal hoy bastante mal julius hola maestro de maestros como estás muchas gracias por lo que me toca julius fantástico maravilloso más ahora que te veo un abrazo fuerte me alegra mucho de que estés aquí espero que vaya todo bien libra dólar lo que estaba diciendo vicenta simplemente es que si el euro libra cae y tú tienes y prefieres entre el euro dólar y libra dólar pues cuál cuál prefieres comprar este o este era la pregunta libra dólar o euro dólar lo único que hay que hacer es mirar euro pound miras euro pound y ya está libra dólar weekly semanal cómo está este instrumento ahora mismo el cable la tendencia es alcista en semanal y le queda todavía para cambiar bastante le queda todavía para cambiar bastante no se va a cambiar así como así de la noche a la mañana la tendencia y ya hemos recuperado de hecho es una señal de compra bastante linda ayer lo dije os lo dije me gustó mucho este tema que os comenté aquí ayer os marqué este nivel el 3850 3860 correcto sí señor correcto me acuerdo perfectamente solo tenéis que revisar el vídeo de ayer está todo grabado 3860 el precio amaga un cambio de tendencia por debajo de esta zona ya solo quieres vender en principio pero no aparece oferta aparece demanda compra recupera el 3860 y vuelve a poner su condición alcista otra vez de nuevo bien ¿qué significa esto? que yo para mí favorecen compras en la libra dólar para mí favorecen compras de hecho pues un retesteo hoy aquí a este nivel puede ser quizás una oportunidad de compra alcista tenéis la entrada perfecta ahí en el 3860 y ya si entras ahí vas más 50 ahora mismo 50 pips entrando en el 3860 en la estructura tenéis que entender que esos niveles son muy importantes vale perfecto vamos a seguir qué bonito es el libra dólar limpieza total bueno quizás no total pero está más limpio que otros pares desde luego ahora resistencia que no le he dicho tener cuidado en el 3950 que hay una buena resistencia fibo ahí dudo que lleguemos hoy hasta ahí vale vamos ahora a la libra yen que también tiene bastante fuerza está muy sólido la tendencia hacia arriba el precio está bastante limpio bastante sólido y favorecen compras está claro que la tendencia es alcista yo siempre voy a recomendar que sigamos la tendencia en intradía bajando un poquito no está tan limpio pero los fibos están funcionando todos casi todos los retrocesos bueno pues yo estoy alcista la verdad sobre todo si se mantiene por encima del 150 700 el máximo anterior y el 149 también importante 800 hola Edwin siguiente resistencia en la libra yen 151 65 para mí favorecen compras de libra yen vamos a dólar yen hoy podemos ver obviamente el comportamiento del dólar bajista impulso retroceso y otro impulso bajista el fibo ha funcionado más o menos bien por así decir ha encontrado venta está claro la volatilidad no es muy grande ahora ha disminuido un poco después de estos esta semana anterior que cerró muy muy fuerte muy sólido y el dólar yen pues yo estoy alcista aunque hoy el dólar está débil pero yo estoy alcista ¿por qué? porque siempre y cuando que el precio siga por encima del 108 54 ese nivel de fibo tan claro pues es un soporte que ha roto muy importante y se mantiene una resistencia perdón que ha roto y se mantiene por encima 108 57 cambio de tendencia yo no sé de qué hablar de qué cambio de tendencia me estáis hablando en el dólar yen para venta bueno en 5 minutos 15 minutos y no todavía no de hecho todavía no ha cambiado la tendencia hasta que no rompa el 108 54 en intradía en una hora cuatro horas h1 tal pero vale si puedes hacer así aquí vale si ha cambiado la tendencia pero si yo me voy a gráfico diario no será más que un retroceso es un oscilador es un oscilador es el el Directional Index que se llama vale el Directional Index Average Directional Index es simplemente una especie de oscilador vale pero no voy a entrar ahora en esto lo siento Brian porque estoy haciendo y lo tienes aquí además lo que pasa es que a lo mejor no lo has visto mira donde lo tienes te digo donde lo tienes te lo pones y lo miras insertar indicadores este es el que estás hablando el que dices tú el ADX es el Average Directional Movement Index ese es el ADX índice de movimiento direccional medio conozco a mucha gente que le ha dado bastante este índice a mí la verdad que no me gusta mucho pero bueno lo de siempre está tomando medidas volatilidad ATR movimientos para que veas si hay más tendencia más fuerza cuando se separan hay más fuerza cuando se juntan está más equilibrado ahora yo te recomiendo que analices mejor el precio porque esto para mí es un poco lioso sinceramente por eso yo paso de utilizarlo puedes usarlo para hacer algunas divergencias si quieres pero como ves no han valido para nada en este caso puedo hacer una clase de si queréis otro día indicadores es que hace tiempo que no hago una pero no voy a gastar mucha energía Brian en explicártelo porque además yo no lo uso y no me interesan mucho los indicadores en mi caso y estoy en café y mercados Brian espero que lo entiendas pero ya sabes dónde lo tienes aquí ADX ahora lo que digo confiar mucho más en el precio no tanto en los indicadores ¿vale? confiar en el precio que para mí es lo más importante entonces como yo no lo utilizo de ninguna manera pues tampoco te puedo explicar lo que es cómo se formula la idea tal pero para mí no es importante entonces USDJPY yo estoy alcista y lo que quiero ver aquí a lo mejor es una rotura del 109 hacia arriba de nuevo Master ¿qué opinas de las ondas de Elliot y por qué para mí me parecen pues un gasto de energía tonto para mí pues es una confusión total las Elliot Wave que yo sepa no ganó dinero con su método de análisis oye que si vosotros ganáis dinero si a alguien le va bien con Elliot Wave o con el ADX genial seguir usándolo no me hagáis caso a mí de lo que yo diga pero para mí las ondas de Elliot es una complicación una es muy subjetivo muy abstracto muy complicado y yo no me voy a poner aquí a contar aquí ondas y retrocesos y a imponer al mercado que tenga que tener 5 luego 3 de vuelta no estoy imponiendo a mí no me gusta eso imponer al mercado nada el mercado puede hacerte lo que sea entonces a mí Elliot Wave pues no me gusta por eso lo respeto es muy bonito muy romántico que si las olas que si el tipo le cayó si le vino cuando estaba viendo las olas en la playa y no sé qué y tal precioso maravilloso pero a mí no me vale no me sirve a mí simplemente brandon bienvenido soy nuevo aquí ¿qué me recomiendas? bienvenido brandon lo mejor que te recomiendo para empezar es que vayas a nuestra página de facebook de Tickmeel Español que te dejo el enlace en el chat y una vez que esté en la página vamos a ver si puedo enseñarla aquí un momento había una manera antes de cómo se podía ver esto aquí que os quiero enseñar una cosa para la gente nueva también que es importante vais a vídeos bueno primero que darle a follow y a like si os gustan si os gustan estas clases y estos estos webinars que hacemos le dais a buscar en la página y os veis todos los vídeos para la gente nueva de introducción siempre os lo digo introducción todos los vídeos que hay de introducción que hemos hecho aquí a lo largo de todos estos años que he hecho yo sobre todo a lo largo de estos años introducción a Wyckoff introducción a Velas veroslos todos los de introducción para la gente nueva introducción a los sistemas automáticos introducción a los sistemas de trading análisis de múltiples temporalidades análisis técnico introducción a las medias móviles mira hasta os he hablado yo de medias móviles y todo Market Profile todos los que sean de introducción os recomiendo que os los veáis pero vamos la gente nueva sobre todo vale acordarse de darle a like y a follow si os gustan obviamente las clases estar aquí con nosotros poquito a poco y cualquier duda que tengas que siempre lo he dicho Brandon cualquier palabra aunque no entiendas lo que estoy diciendo o los compañeros poco a poco lo vas a ir entendiendo lo apuntas en un papel todos los conceptos o todas las dudas que no sepas qué significa esto qué es un stop qué es un take profit qué significa rally qué es eso de rally qué es esto lo escribes todo y luego nos lo preguntas aquí en clase vale paciencia disciplina pensar a largo plazo ser disciplinado y ya está mantenerlo sencillo esto es el dólar contra el canadiense dólar canadiense dólar americano contra dólar canadiense siempre que tengáis dudas podéis mirar arriba el instrumento que estoy analizando y el marco temporal yo estoy bajista un pelín bajista por esta zona de digamos congestión aquí que se acumulan un montón de de precios está muy 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 sucio a mí no me gusta mucho pero yo estoy bajista 26-27 mientras siga por debajo de esa zona yo estoy bajista lo tengo en cuenta Brian yo de todas formas os recomiendo que no uséis indicadores y más si acabas de empezar porque un indicador alguien que tenga más experiencia como a lo mejor yo pues lo va a usar de una manera diferente que alguien que empieza al principio y solo lo quiere usar como una cosa que me dé ya la solución ¿no? a todo verde compro rojo rojo vendo y no es lo mismo cuando usas un indicador cuando tienes más experiencia que al principio el mejor indicador que hay es el tiempo y el precio y los tenéis delante siempre mira Mateo os está recomendando Brandon nos está los compañeros nos están recomendando vídeos para ver al principio clases de las tres entradas que ese es muy importante breakout retest y la rotura falsa ¿no? tienes la entrada 1 rotura hacia arriba la entrada 2 que es el retest y la entrada 3 si es que no hay más cuando hace una rotura falsa y se da la vuelta para comprar las tres las tres entradas esto lo enseñé el primer día cuando vine esto y claro ahí lo tenéis casi todo y el verdadero camino del trader esa es muy buena de psicología alright esto también congela el precio o sea que esta es igual también si yo dibujo aquí ahora empiezo a dibujar aquí ya no se va a mover porque tiene que tomar una foto para que puedas pintar encima Paco pero bueno se llama demo helper ¿vale? lo puedes buscar por internet genial seguimos seguimos tranquilo Germán bienvenido es un placer ya sabes que los descantos los descansos son buenos la mayor parte de las veces porque te lo está pidiendo tu cuerpo una parte de ti y pues eso es bueno tomar un descanso en el mercado siempre va a moverse siempre podéis volver al mercado y no se va a ir mejor estar operar cuando estés bien Julio me he desconectado del mercado master aquí todo bien pero el trading como me enseñaste está en todo desde las partes más intrínsecas del ser hasta el día a día sabes que vivo agradecido por tus enseñanzas el mercado el trading me dieron mucho más que dinero gracias master Dios te dé más la vida me permita de nuevo la oportunidad y el placer de volver a estrechar tu mano México es tu casa gracias Julio me acuerdo perfectamente cuando nos vimos y fue un evento maravilloso fue un placer estar allí con vosotros gracias además por el detalle que tuviste conmigo que me pareció increíble no es necesario vale pero tengo un gran recuerdo y lo tengo vamos ocupa una parte especial para mí esos recuerdos vale que me que algunas personas pues me llevaron tonterías cuando fui allí a México pero vamos que lo importante eso es las personas vaya espero que volvamos a México muy pronto Julius ahora mismo estos años con lo de la la pandemia y tal y cual pues ha sido más complicado el año pasado sobre todo este año veremos después de verano a ver qué sucede porque pues yo tampoco quiero estar toda la vida yo creo que nadie quiere estar así ¿no? la gente quiere moverse y oye yo estoy dispuesto a arriesgarme e irme a veros a donde sea o sea el riesgo es mi mi segundo nombre así que es un placer Julius a ver si nos podemos comer unos taquitos pronto por favor que Dios nos oiga helper con H Paco gracias Mateo estaba intentando leer todo contestar a todo y analizar pero está muy activo el chat ahí tienes Luis Fernando el truco para que salga el precio en el en el Fibo automáticamente Luis gracias Mateo hola Carlos ¿has usado o usas los precios de apertura anual trimestral mensual semanal etc como soportes o resistencias suelen tener bastante atracción sobre el precio pues no siempre pero vamos alguna vez sí que miro la apertura del año sí que lo miro de la semana pero no siempre no siempre porque eso es más bien para cuando operas muy más quizá más a largo plazo y yo es que ya tengo muchos niveles también poner demasiados niveles en el mercado es que es un poco contraproducente quizás para mí porque a veces se me va a llenar el gráfico de líneas no digo que no funcionen pero digo que tener más niveles a mí me hace operar peor y son interesantes esos niveles ¿vale? porque tienen importancia pues la verdad es que a ver yo conozco el otro lado conozco el otro lado ¿vale? no conozco ese lado de Acapulco y el otro lado ¿vale? del Pacífico aunque tiene que estar muy bien conozco el otro lado ¿vale? de la zona del Caribe pero Rafael sería interesante si me animo oye vamos a pescar y hacer surf me gusta la idea ¿eh? Saúl Máster lo que puede pasar es que aunque el dólar index sigue su camino alcista si no lo tienes claro Saúl el dólar pues entonces con paciencia y con calma siempre que no tengáis nada claro con paciencia estoy analizando el oro Mateo comentaba que había funcionado el fibo alcista de semanal muy importante 1.682 y es cierto ha ido perfecto pero yo sigo bajista Mateo sinceramente la verdad que yo todavía sigo para ventas me gusta más vender todavía ¿vale? para mí en este momento en el oro de hecho pues para mí es una pequeña oportunidad de venta también porque tiene una rotura falsa del máximo anterior y de hecho pues para mí es un trade que voy a ejecutar aquí no copiéis porque esto es arriesgado y está en mi plan está en mi digamos en mi pues dentro de mi de mi sistema de mi plan y si lo pierdo no me voy a enfadar además no tenéis la salida como ha dicho muchas veces Oscar que también lo comenta que sabéis dónde entro pero a lo mejor no sabéis dónde cierro voy contra la debilidad del dólar que eso es malo para mí ahora que el dólar está débil pero para mí es seguir la tendencia bajista del oro o sea es que no tiene más la razón de la entrada rotura falsa del máximo anterior en una tendencia bajista listo porque pienso también que el 1682 va a ser otra vez tocado de nuevo es un FIBO muy grande muy importante y creo que puede de nuevo atraer al precio ¿qué es lo bueno que tiene este trade? que si ahora el mismo esto no es capaz de caer mucho yo me voy a quitar enseguida y tengo un stop pequeñito muy pequeñito de acuerdo es el único la única cosita hay alguna cosa más por ahí también interesante que lo dije ayer también que es el canadiense contra el yen que también está bastante fuerte el canadiense y el yen bastante débil es cierto que aquí otra cosa que quiero comentar en el oro es que puede subir un poquito más y yo querría vender también más arriba en el 1729 sigue siendo para mí una zona de venta esta zona de aquí arriba ¿vale? cada uno no copiar que hagan los trades por su cuenta y riesgo yo estoy dispuesto a perder este trade perfectamente de 15 minutos yo estoy dispuesto a perder este trade perfectamente y no pasa nada o sea tenerlo claro ¿vale? estaba comentando que el canadiense contra el yen y algunos pares también de canadiense están bastante fuertes y puede ser interesante atentos a la zona del 86.00 en el canadiense contra el yen mientras siga por encima de esa zona estoy al alcista no hemos visto el australiano y el neozelandés que hoy están fuertes parece que hoy están fuertes el australiano y el neozelandés y han recuperado su condición alcista como ha hecho la libra dólar en la estructura el pound 7,690 ¿qué quiero decir con esto? que ahora de nuevo la australiana no está alcista pero puede ser falso esto esto puede ser una digamos un movimiento falsamente vamos más que falso quiero decir pues una trampa alcista ahora de nuevo y si cae por debajo de nuevo para mí sería venta en el OSI dólar incluso el neozelandés está más débil y no ha llegado nunca a dar esa por lo tanto ¿qué significa esto para mí? pues esto para mí es una oportunidad de vender si puedo no me deja no sé por qué estoy probablemente tendré más operaciones abiertas no me importa porque igualmente voy a buscar la venta aquí me gusta este par para vender aquí ¿vale? yo voy a a seguir buscando ventas en el en el kiwi de hecho es un descuento lo que me ha dado a mí el dólar hoy son descuentos ¿vale? ¿qué pasa? que tengo que tener algún trade abierto aparte del oro y yo mantengo el leverage en 1.30 entonces tampoco quiero entrar demasiado fuerte con 0.2 si puedo dejaré correr este es un trade que a mí me gusta porque voy a favor de la tendencia en el kiwi dólar voy a favor de la tendencia que ha cambiado y empieza a estar bajista ahora ha estado subiendo además bastante fuerte vamos a ver si el dólar se pone fuerte o no estoy tomando la debilidad del dólar hoy como una oportunidad de vender un poquito más arriba ¿vale? pues lo mismo que hizo aquí o aquí simplemente es lo único que estoy haciendo y aquí hay un fibo bastante grande ¿vale? mantenerlo simple chicos lo más simple posible julius un abrazo muy fuerte muy fuerte gracias por tus palabras gracias por tus palabras no sabes la alegría y la ilusión que me da cuando leo vuestros comentarios chicos julius yo te tengo presente desde hace bueno tres años ya tenemos el honor de conocernos además en persona y muchas horas trabajando así que te mando un abrazo muy fuerte y cuando quieras pásate por aquí ¿eh? no seas así pásate por aquí cuando quieras por favor a saludar aunque sea un abrazo muy fuerte julius muchas gracias tacos en cuanto se pueda unos tacos Eddie yo soy el primero por favor master primero el viaje debe ser Ecuador mi pueblito pues tengo muchas ganas de ir a Ecuador y a Bolivia y a otros países que no hemos ido a Argentina ¿vale? que también pues habrá que preparar algún viaje tengo muchísimas ganas tener en cuenta que voy con el equipo TIC1000 y hay que prepararlo muy bien ¿vale? excelente vamos a terminar con los índices puesto que han sido ahora mismo está en plena sesión y bueno recapitulando un momentito 12.700 que también puede ser una oportunidad de entrar en venta quizás ahí veremos el dólar 12.700 resistencia en Nasdaq mientras siga por debajo a mí me gusta para ventas cuidado porque ha hecho mínimos ascendentes y puede superar esta zona poniendo otra vez alcista la tendencia el SP500 pues no tiene para nada para mí tendencia bajista está bastante fuerte sobre todo por encima del 3870 ha roto ya la resistencia y está alcista está alcista de nuevo y a mí me gusta para compras tengo que elegir si tengo que elegir digamos un índice pues está fuerte el SP SP500 está fuerte este índice que tumba el 3870 otra vez de nuevo bueno hasta que no tumbe el 3800 abajo todavía estoy de hecho ligeramente alcista ya empieza otra vez a continuar su tendencia alcista esto es el SP500 si vamos ahora al Dow Jones el US30 el Dow Jones los tenéis todos en TIC1000 y ¿cómo está esto? el Dow Jones ayer hizo un nuevo máximo histórico las utilities las empresas que cotizan aquí en el Dow Jones son empresas bastante importantes también y muy necesarias y muy potentes por eso vale 32.000 ¿no? el precio es mucho mayor que el SP500 o el Nasdaq vale el doble prácticamente 32.000 ¿no? un punto entonces porque son empresas algunas blue chips que se llaman empresas que son muy grandes muy grandes y de mucho tiempo entonces bueno número redondo estoy alcista y es posible que hoy haga otro nuevo máximo histórico el Dow Jones su nombre proviene en honor en honor a Charles Dow que le pusieron ese nombre vale uno de los escritores e inventores de la periodista escritor financiero y el que acuñó las leyes de Dow de análisis técnico que hoy en día siguen totalmente vigentes estoy alcista al Dow Jones Andrés sí Carlos eso te iba a preguntar cuando viniste a Colombia los muchachos con los que venías te colaboran siempre solo en los viajes tenemos el equipo de Tickmill de la gente que trabaja en Tickmill está con nosotros Tickmill que está siempre colabora siempre y luego pues tenemos algunos algunas personas ahí en cada ciudad o en cada sitio donde vamos pues siempre tenemos contactos chicos que vienen a clase chicos que están con nosotros algunos nos ayudan más otros menos pero siempre hay equipo siempre Andrés necesitamos mucha más ayuda en los viajes obviamente pero Tickmill se encarga de todo yo llevo el equipo de Tickmill pues con Patricia con el resto de personas que nos preocupamos de no sabéis un evento lo que hay que hacer para hacer un evento tienes que liar una gorda o sea tienes que buscar el sitio tienes que organizar todo es trabajo es mucho trabajo hacer un evento como los que hacemos nosotros en Tickmill y yo luego estoy un día dando seis horas de clase o siete todo el día sin parar hasta la noche entonces pero encantado estoy lo hago vamos con una ilusión y una alegría que no sabéis la ilusión que a mí me da poder vernos en persona hacernos fotos que me contéis de vuestras vidas de poneros cara yo a vosotros espero que Cali en Colombia esté en tus planes me gustaría mucho máster vivo en Palmira al ladito y yo no me lo perdería Saúl ya sabes que a mí Colombia me alucina y todavía me quedan muchos sitios por descubrir Cali toda esa zona no la conozco Palmira todo eso no lo conozco tengo muchas ganas de conocerlo el sábado de evento del máster acuérdense correcto un servidor voy a estar de nuevo en la Madrid máster trading jajajaja voy a hablar de estrategias de reversión a la media y volatilidad me han puesto la foto de siempre no sé por qué le tengo que dar otra foto el sábado a las 12 estrategia de volatilidad y reversión a la media voy a hablar este sábado si os queréis registrar tenéis el enlace en vamos entráis en la página de Facebook de TICMIL Español y ahí tenéis el enlace el sábado yo grabaré la clase y luego probablemente la subamos aquí o sea el que no quiera estar o no pueda o no tal que no se preocupe porque la clase quedará grabada y la tendré en mi poder si ya se acabaron las gratuitas entonces no os preocupéis yo mi evento mi grabación mi clase la voy a compartir con vosotros eso seguro siempre que me dejan siempre que puedo en todos los eventos y me dejan compartir las grabaciones siempre lo hago habéis completado el cupo Daniel estoy hasta nervioso y todo a ver cuando se abre la cosa un poco y por lo menos puedo ir a Madrid a conocerte tenemos que hablar Daniel tengo una sorpresa en el horno uy 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 que me pongo nervioso y todo Daniel no te preocupes puedes verlos tranquilamente estos días hay que descansar también y tomarte un descanso Daniel de vez en cuando eso es muy bueno hola Alejo el DAX era el que me faltaba el DAX alemán ya todos estamos registrados el DAX alemán Pepe como comenta muy bien está haciendo un nuevo máximo histórico lo que significa que muy fuerte y que para mí vender pues ahora mismo no es una opción de momento me gusta mucho para compra porque está muy fuerte esto es un breakout de verdad bueno y el 14.184 es una zona de soporte que me gusta mucho y puede continuar alcista ¿vale? chicos tengo que cerrar porque tenemos clase luego de hecho dentro de una hora y media a las 18.30 voy a ver hoy los índices y a lo mejor miro algún índice diferente índices secundarios puedo mirar el Merval puedo mirar el índice de Colombia el índice de México vamos a mirar otros índices hoy sobre todo de economías emergentes que están muy fuertes muchas de ellas podemos mirar el índice de volatilidad etcétera dentro de una hora y media ahora os voy a dejar tranquilos que sigáis operando que sigáis tranquilitos vaya entradita en el oro vamos a ver si da confirmación si me confirma de momento un poquito en positivo y kiwi dólar que también está un poquito en positivo en la venta estos son mis dos trades de momento hoy y bueno pues un placer estar aquí con vosotros compartir el análisis compartir la operativa en vivo sin trampa ni cartón en vivo y en directo en real con mi familia trader que más se puede pedir que más se puede pedir hoy ha estado muy interesante mucha actividad mucha gente estamos aquí de nuevo empieza la primavera el buen tiempo la gente se anima trading los mercados son increíbles y ofrecen una oportunidad unas oportunidades de locos hay que aprender a aprovecharlas con paciencia disciplina control pero hay que hay que aprovecharlas un placerazo chicos y chicas muchísimas gracias como siempre por vuestra actitud vuestra vibra vuestra educación vuestras palabras de toda la gente que me conoce de todos estos años estoy eternamente agradecido a vosotros a todos os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente clase buen trading chicos chao chao chao